¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Imbécil, cuidado! ¡Dumbia, ¿qué hiciste?! No tenés para qué tratarme así. No, sí, escómate, tranquila, no vas a poder ir muy rara. No, no vamos a ir por ninguna parte, ¿me escuchaste? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! 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 Los villanos siempre han sido como los grandes provocadores de las telenovelas. El antagonista en una historia es tan importante como el protagonista. Son fundamentales porque son como la columna vertebral de la historia en el fondo. Junto con el amor tiene que estar el villano. Me han sucedido algunas cosas nuevas. Por ejemplo, Cevita, nuestro viejo y querido Cevita, ya no está con nosotros. Tampoco Camila, los dos pasaron a mejor vida. Tuve que hacerlo, era necesario. El villano es probablemente el más querido también porque a todos nos gustaría un poco tomar ese personaje. De alguna manera las cosas incorrectas que no se atreve a hacer están en los actos de este villano que hace todo lo que de alguna manera nadie se atrevería. Jalaste y tomaste toda la noche como una pendeja. Es que yo quería relajarme tanto con él. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado con una pendeja que no sabe lo que quiere por la chucha? ¡No! Yo creo que tiene que ver como con la maldad personal también. Esos minutitos del día en que vas a hacer algo que no harías nunca. Voy a ir a envenenar su ratoncito preferido. Y el niño llora. Nosotros somos buenos y malos, somos egoístas y tenemos un montón de cosas que se reflejan. Entonces también uno se identifica mucho con el villano. De hecho, son más atractivos creo yo los villanos que los buenos. No, si yo sé. Soy hija. Si yo sé, yo soy tu hija. Pero a lo mejor, ¿cuántas hermanitas más tengo tiradas por ahí? ¡Ay, salario! Si lo hiciste antes de casarte, después de casar, a lo mejor te quedó gustando, ¿no? ¡Oye, te murió! No, 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 no. Tengo mucho cuidado, mamá, mucho cuidado. El espectador quiere ver qué está ocurriendo con ese personaje y con aquello que está desencadenando. Entonces obviamente uno no quiere que se vaya. A uno le puede caer pésimo, pero si se va, ¿qué pasa? ¿Vuelve toda la calma? Nada más aburrido que el paraíso. Llegó el tiempo de las mujeres. Hoy las mujeres la llevan. Y qué mejor demostración del poder femenino que este novedoso reality que ya sabemos estará cargado de hormonas, cuerpo, energía, carácter y seducción. Y atentos porque la selección de este grupo de mujeres entre los 20 y 50 años ya comenzó. Va a ser súper entretenido. Va a ser súper entretenido. Va a ser súper distinto. Yo creo que va a dar que hablar. Yo siento que va a dar mucho que hablar y que va a ser entretenido a las chiquillas ahí corriendo, compitiendo, jugándosela, entrando al barro, al agua. Eso creo que va a dar súper bien. Por algo nunca antes hubo un reality de mujeres. Vengo a Chile de nuevo sabiendo que ya tengo que hacer granjera. Está definido que era granjera. Yo no tuve nada que ver en la decisión de que sean todas mujeres. Y Angélica, así como te digo que los grandes personajes de reality no es un descubrimiento mío sino del equipo, Angélica también lo descubre Nano Valdés, una asistente de cámara que hacía casting. El día que me tocaba hacer ese casting, ya desde afuera, desde antes de entrar, sentía barullo. No, que esto no puede ser posible, que esto es injusto. ¿Cómo? Si antes entraban de a una, ahora están entrando de a diez. Y dije, aló, ¿quién es? Entra una chica delgada, crepa, que la primera imagen que se me vino a la mente era la Pamela Díaz. Vamos a modelar un ratito. Me encanta. Me encanta. Me voy a decirte si fue promotora de Al Raga, ¿no? Ya, puedes girar por aquí. O sea, tenía un dejo, no se parecía por ningún lado, pero por la forma de... Aquí estoy yo. A ver, mi carácter es una persona súper fuerte. Por la circunstancia de la vida de chica, me han surgido muchos problemas, pero siempre hemos ido adelante. Y como soy la mayor de mi hermana, he tenido que bancarme con todo eso. Entonces, he trabajado, he sido promotora, he trabajado en el campo, he trabajado de enana. Hice cambio de carrera universitaria, ahora estoy de nuevo en la universidad. Me encanta el área dramática, ahora estoy estudiando español. ¿Estoy estudiando quién, perdón? Pedagogía en español. Ya. Pero con el fin de especializarme en el área dramática. Ya. Entonces, sí he elevado proyectos y soy como una persona súper emprendedora y aventurera a la vez. Vuelvo y les digo, tengo una copa espectacular, bla, bla, bla. La muestro. El comentario que más me acuerdo que lo dijo una productora. Pero que fea. No, no. O sea, descartada de plano. Y Angélica, cuando la vemos, queda afuera. Angélica queda en el descarte del casting. Y como siempre el descarte del casting puede pasar al olvido. Pero se consiguió mi número de teléfono o el de la oficina. Llamaba todos los días. Oye, ¿hay posibilidades de que yo esté aquí? No, no, no. Mira, estamos. Y yo, para no decirle de frente no. Mira, tú sabes que este es un proceso. Aún no partí del programa. Este es un proceso largo. Hay que revisar, hacer chiqueos y bla, bla. Dándole larga, dándole larga, dándole larga. Bueno, partió el granjera y ella no figuraba por ningún lado. ¡Vámonos, paren! ¡Vámonos, paren! ¡Vámonos, paren! ¡Vámonos! ¡Caminemos de a dos! ¿Sigue conmigo? Espera. Yo creo que vamos a tener que hacerlo como lo hicimos delante. Claro. No pasan ni dos días o tres días y se caen dos de las participantes. Se van. Las condiciones no eran muy buenas en el reality. De hecho, nos llovió un par de días y la casa que la armaron para este reality tenía millones de goteras. Madre, que estoy enrabiada. No sé, claro, estábamos muertas de frío, estaban todas las camas mojadas, nuestras cosas empezaron a mojar y entonces las niñas finalmente optaron por eso. Después de la reflexión, la decisión es abandonar la competencia. Sí. ¿Es así? Sí. Así es. ¿Es así, Paulina? Así es. ¿Es así, Karen? Así es. No me queda otra cosa que decir que podéis abandonar la granja. ¡Chao! Y ahí ardió Troya. ¿Cómo rellenamos? ¿Dónde hay más? Y dije, ay, mi cartita vas con la manga. ¿No? Angélica. Voy bien enano y me dice, acá, mira esto, otra vez el famoso VHS, me pone el tape, esta es la mina. Uno tiene que variarse por sí sola y además obtener un carácter fuerte. Yo creo que lo más importante es eso. Entonces, polemizar, si uno no está a gusto con algo, demostrarlo, decirlo y otorgar la base. O sea, y si uno se coloca una meta o un objetivo, centrarse en eso. Angélica, súper chúcara, es buena. Nos cuenta la historia de cómo había llegado Angélica. Angélica había llegado reclamando. Y cuando nos cuentan esta historia, vemos la entrevista a Angélica y dijimos, sí, yo creo que, creemos que ella, ella es la indicada para reemplazar a una de las dos chicas que se fueron. Y me acuerdo que voy al hotel y hablo con Angélica y dije, Angélica, a los dos minutos me estaba poniendo las reglas de ella. Me estaba retando. Me decía, no, pero a ver, yo voy a hacer esto. Y como que ella ponía las reglas y dije, buenísimo. Porque, en general, también pasó con Egas. El casting de Egas no lo hice yo. Pero los participantes que de movida se plantan frente a la producción con autoridad, con criterio, es lo mejor que le puede pasar. Nuestras canjeras recibieron a dos nuevas participantes, Julia y Angélica. ¡Viene la nueva! ¡Viene la nueva! ¡Viene la nueva! ¡Viene la larga! ¡Viene la mirada de Glutten! ¡Viene la cara de Lucia! ¡iddasp! ¡Viene la hambre, prescribed! ¡Viene la cara que no se van a adaptar! ¡Viene la mayoría de現 Business Jacket! ¡Dasta! ¡Aquilio! los 50 millones. ¿Cómo te han tratado tus compañeras? Me juntamos con algunas, he conversado más con otras. Todavía no, pues todavía no me conozco, yo tampoco las conozco a ellas. Representaba a su familia, una familia que venía de Yungay, claramente súper tradicional, una familia del campo, entonces claramente esa historia fue súper relevante. Angélica destacó desde el primer día que entró porque sabía perfectamente lo que quería, ella quería competir, ella quería ganar y ella quería mostrarle al público un carácter diferente, una personalidad. Un reality que está plano, entró ella y lo movió. Entramos las dos y son muy distintas, tú eres súper sociable y yo no, entonces era obvio que se iban a acercar más a la sociable y a mí no. Pero yo no, a mí nadie se me acercó y yo me acerqué a cada una. Pero por eso, porque te digo que tú eres sociable y yo no. ¿Por eso te lograrás algo acá dentro? La plata se logra siendo la mejor y la mejor tiene que, tiene amistad con todas, es un show de pele nomás. Por eso. Vamos chiquillas, que tocó la campana. Mi show es el trabajo. Oye, guardenme los caballos para que tomen agüita. A ser mi amiga de estas pobres que son, ¿cuál de estas más cínicas? Yo con esta gente no transe. Bueno, me acuerdo de la Angélica la primera vez cuando la conocí y en el caso de ella yo creo que por lo menos al principio para ella fue impactante. Veo que tienen dos compañeras nuevas, una de ellas se presentó, Julia. Sí. La segunda compañera. Angélica, Sepúlveda. Angélica, perdón. Sepúlveda. Sepúlveda. Ustedes saben, me imagino cómo me llamo, le habrán dicho. Sí, ella me contaron. ¿Sí? Fantástico, Amanda. Entonces, como ustedes tienen dos compañeras nuevas, que me imagino que están ansiosas de conocerme un poquitito más, que le veo esos ojitos a Angélica y veo que es una persona que me parece que tiene como ganas de hablar. Es que depende de lo que quiere aprender. Eso depende de sus compañeras. Angélica, no puedes cuestionar. No puede, no puede. No puede decirme que no. Cocinar, pero puede... No puedo, me tiene que decir que sí. Yo tengo la impresión de que ella no se esperaba el trato que la Amanda le dio. Fue bien desagradable y para mí, en términos así como de Amanda, actorales, no era fácil. Lo primero es limpiar, porque yo en la mugre no trabajo. ¿Él pasa en un paño húmedo a esto, no? No lo sé, querida. Hay que limpiar. Es que yo, amor, no limpio. ¿Tú no le enseñaste a limpiar la mesa? ¿Por qué tendría yo que enseñar a limpiar la mesa? No sé si me dijeron que acá... A ver, perdón, Angélica. Yo a usted no la he tuteado. No sé, señorita... No, basta con que me diga... Señorita es cosa mía, pero basta con que usted me diga Amanda. ¿Qué está con eso? Lo está diciendo. Sí, pero no de tú. En el primer reality show de Angélica Sepúlveda, me parece que era muy detestable, era muy agotadora, pero uno quería que apareciera el personaje. Y si no hay nada limpio, ¿en qué querés que cocine? Nadie hace todas las cosas, mi hijita. Sí, mire, en la mañana va a empezar a ver, a ver, ¿cómo aquí, mi hijita? A ver, mira, ¿qué? O sea, te digo, comieron ahora y dijimos sí, sí. Yo iba por la rama y no por ti. Bueno, pero si ríete, mi hijita. Me río yo y ser que todas. Todas, a ti. Tan bonita tu sonrisa. Sí sé, mi amor, y no me lo dice decir usted. Me lo dicen otras personas que hablen más la palabra que tú. ¿Sí? Sí, pero de todas maneras, porque era suya aquí y acá. Sí, parece. Tal como a todo el mundo. Y tal como a toda la gente le provocan lo mismo. Penosa. Hasta el momento no se había visto un participante así o una participante así. Ella venía con un bagaje de vida muy diferente. Ella vivía en ese momento en el campo, creo que todavía sigue haciéndolo. Y tenía ciertas costumbres que el resto de las participantes no. Te desesquivas, chica. Te desconfía de igual que yo. Esa mirada que tienes. No hay que creer en los hombres, hay que creer exactamente en Dios. Tal vez las otras chicas no la comprendían del todo. Y Angélica es muy llevada a sus ideas también. Un poco menos como la santita intermediaria, no. Y no te doy, no, 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 permiso. Permiso, permiso, permiso. Es que no me interesa conversar. Acá la descerebrada eres tú. Y a la Lidia no le vas a hablar como a ti se le pega la gana. 6, 7, 8, 9, 10. Ay, Angélica, cuenta. Te juro que cuenta vas a dejar la caga. Lidia, no te metáis más. No te rebajís. Tú iba y me dijiste que no me rebajaron. No te rebajís. Es que no se meta con esa clase de personal. Esa clase de personal. Lo único que quieres es cagarte. Nada más. Ay, se unieron ahora. Hay gente buena y gente mala en la vida. Ella es mala. Está cojuda, le tienes que decir mosquita muerta. Soy el gran personaje. Ay, me siento como una diosa. Enfrentaba cara a cara los temas. Con sus compañeras iba al choque. Era confrontacional, seguramente. ¿Algo que decir, Angélica? Me servía que ganáramos el equipo porque si no me iba a darlo yo. Perdimos, entonces ahora sé que me tengo que ir a duelo, entonces, ¿para qué me decirle mal? Va a ser que se cuna de ella. Ojalá que no se haga con la Débora porque es la que mejor me cae. Ojalá fuera con la Romina. O Romy. Disculpen, Romy. Ojalá fuera con ella. Tan bueno tu corazón, Angélica. Hasta el último momento demuestra la bondad que hay en tu corazón. Excelente, excelente. Y pues la del Padre Hurtado. Ahora Padre Hurtado, reza por tus pecados ahora. Yo me niego un poco a llamar villanos a los participantes de los realities. Digamos que hay gente que tiene otra forma de pensar y otra forma de expresarlo. A nosotros nos cuesta mucho, muchas veces, decir lo que pensamos. Y eso es lo válido, en este caso, de Angélica y varios participantes más. Yo en tu lugar me sentiría muy mal. De saber que no me llevo bien con nadie, que me caigo mal a casa de todo el mundo. ¿Tú no crees que debería culpar a una persona? No, no. ¿Cómo que no, Angélica? No, porque ¿cómo ella está pidiendo disculpas por algo que tú sientes que yo me... Eso es respeto al prójimo. ¿Qué respeto al prójimo? ¿Cómo tengo que cuestionar una cosa así como respeto al prójimo? O sea, respeto es decir tú, es decir clara y directamente tu opinión. Y yo di mi opinión. Pero por otro lado también era, bueno, convivía el conflicto con una serie de pruebas, con una serie de obstáculos que recuerdo que Angélica superó de forma brillante. Angélica es la ganadora de la tercera competencia y obtiene la inmunidad de esta semana. Y Angélica logra alcanzar la séptima bolsa. Va en camino a depositarla. ¡Miren! Y Angélica ganó el noveno duelo de esta competencia. Logra depositar las siete bolsas sobre la plataforma. Un fuerte aplauso para ella. Tenemos la nueva ganadora de granjeras, Angélica. En el caso de Angélica sí, ella va por la final, pero es más confrontacional. Y es capaz de sostenerse porque a veces llegan personajes que tratan de ser villanos y sostienen en el personaje un día y medio. Obviamente ella entra como mala, el público al principio la ve como la mala y no la quiere y es la curva perfecta. Por eso los realistas buenos están marcados porque la curva narrativa cambia. Ella es la mala, la odiada, la odiada por su compañía, la odiada por el público y después termina siendo la más querida. Fue la primera granjera en coronarse como finalista. Además es conocida como la fierecilla de Yungán. Con nosotros, Angélica Sepúlveda. Si mal no recuerdo, acabó teniendo el beneplácito de mucha gente, del público. Cosas que al principio no caían del todo bien, al final la gente la apoyó. Y no solo ganó a nivel estratégico con la prueba, sino creo que se llevó el cariño de gran parte del público. Según la decisión del público, la favorita del mismo es... ¡Angélica! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Es que no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No entiendo nada! ¡Te juro que no entiendo nada! ¡Me estoy a cuatro vuelos por el público! Enhorabuena, mi más sincera enhorabuena, Angélica, porque sí, eres la favorita del público. Y ya cuentas con ese premio, que sí es un premio. El premio y el favor del público. Es su buen ponerse. O sea, tiene su atractivo, tiene su belleza, aunque no nos quiere mucho a la cuarta, porque la bautizamos como Chuque, incluso varias veces no. Pidió y nos exigió que no la nombráramos así. Pero también, o sea, también supo imponerse y ser una de las mujeres fuertes de los realistas. Angélica está a punto de transformarse en la ganadora de una historia que la construyó casi, casi, con su propia sangre. Señoras y señores, Angélica es la ganadora de esta competencia. La chica más fuerte de granjeras, Angélica Sepúlveda, quien por su carácter y personalidad impenetrable, se ganó el título de pierecilla de Yungay, fue la merecida ganadora de los 50 millones. Pero estaba claro que esta chica sabía de batallas, porque una vez ya le había ganado la vida. Hace dos años sufrió un trágico accidente que la mantuvo 12 días en estado de coma. Yo creo que caminé por mi fuerza. Pero tú tuviste que hacer rehabilitación mucho tiempo. Mucho tiempo, o sea... Y esa rehabilitación era como con trabajo físico y todo. Mucho, o sea, yo anduve primero en camilla, después mucho tiempo con un burrito que le llaman una cosita, después con dos bastones, después de a poco, ya al final con un bastón y era... ¿Qué paso? Y fracturas, y siento el cuerpo y todo, la cara para la embarrada. Sin duda que esto la fortaleció, pero también le provocó un gran dolor, porque no solo cambió su cuerpo, sino que durante mucho tiempo su familia vivió en torno a ella. Por eso su principal objetivo al interior de Granjeras nunca fue conocer a sus compañeras, o ser la más querida, sino que entrenó y entrenó con un solo sueño, ganarse el premio para dárselo a sus padres. Angélica fue la chica que provocó más conflictos, la que lloró por su familia, la que más se preparó para cada duelo y la que menos tomaba sol. Pero hoy todos estos esfuerzos tienen sus frutos. En ese reality se la vio como incentivando las costumbres chilenas, yo creo que eso también a la gente le gustó y mucho, de Angélica. Eso la hizo ser una participante diferente, y la gente todavía guarda esos recuerdos de Angélica en Granjeras. Sinceramente, yo creo que este país es un país que le gusta mucho discriminar. Por lo tanto, el que ella fuera a la fiera de Yungay, yo creo que la gente se le pasó la mano de pronto con las críticas hacia ella. Sólo una imagen que viene de susto. No, el ají. Lo que pasa es que yo creo que era un tema que las chicas se referían en términos, no sé si humorísticos de esto. Claro, de no comprendente. No creo que haya un tema tan grave como esto de la religión. No, Gonzalo, pero humorístico. O sea, perdóname, si tú estás con un ají, Haciéndote así, te aseguro que eso no es, disculpame, pero eso no es católico, te aseguro que no lo es. A ver, mira, yo no te digo a ti que vengas aquí a decirte, ¿tú dónde vives? ¿Vives en el sur? ¿Estás centrado en las tradiciones que hay allá? No. Ya, entonces, no, quédate callado, quédate callado, no me quedo callado, escúchame, no me quedo callado, ¿sabes por qué? Si la gente es católica, no tiene nada que ver con respecto a donde vivas, no tiene nada que ver con respecto a donde vivas, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? A lo mejor tu nivel educacional no es lo suficientemente amplio para darte cuenta que la religión católica, tú la puedes practicar en Roma o la puedes practicar en el sur de Chile, que es la misma. ¿Tú crees eso? Dale por seguro. La espiritualidad cada cual la vive como quiere vivirla, cada cual la vive con sus propios ritos y con sus propias formas y dimensiones. Uno no sabe en ese momento, pero claramente Granjeras del mayorito es que descubre Angélica y creo que sin Angélica, mucho de la historia que yo tengo acá en Chile no hubiera sucedido, digamos. Bueno, nos veremos en algún programa ahí dejándola embarrada como siempre. Así que un beso y estoy feliz, gané. Tengo 50 millones que fue mi papá y fue mi mamá, así que gracias a toda la gente que me apoyó de espíritu y de mente. No me importa que no hay un tema por teléfono, que se vaya a lo mismo. Un beso, chao. Cuando empezamos a armar el casting, el elenco de La Granja VIP, me tocó la responsabilidad de hacer una lectura, una revisión de quiénes eran los personajes que podían ingresar a este programa. Entre ellos, encontré a La Pamela Díaz. Ella es muy alegre y sus medidas son 89-63-94. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Pamela Díaz, tengo 18 años y soy de la décima región de Puerto Ara. Gracias. ¿Crees que la belleza física ayuda a conseguir las metas que uno se propone en la vida? Al principio puede ser muy linda, pero si eres una persona que no tiene valores y no eres como eres, no consigues nada en la vida. O sea, ayuda la presencia. De todas maneras ayuda, hay que ser sincera. Muy bien pues Pamela, muchas gracias. La nueva Miss Chile para Miss Mundo es la señorita Lisette Sierra. La defendí porque me parecía que era una chiquilla que tenía, además de su belleza evidente, una valentía para expresarse, que estaba en los programas donde ella había aparecido, que era apropiada para el programa. Pamela Díaz y sus curvas ya tienen bastante terreno ganado. Es la esposa de Manuel Neira y ahora figura del programa La Movida del Festival, llena de atributos y no son pocos los que confían en su éxito. Me parecía que había mucha conversación en torno a ella y adentro del programa fue mucho más de lo que todos esperábamos. Por eso para ella hay un antes y un después de la gana. La verdad es que tengo escondido un encendedor. Pamela Díaz, ella es muy especial. Ella es flojona también, le hacía alquita todo, todo le da asco pero era muy simpática. Yo no dormí en esos colchones en el suelo, que asco, pasé un ratón. Y estos son los platos. Sí, fue artesanales. No, ahí hay uno, sí. Ay, no, que asco. Un personaje muy bien definido. Era una suerte de Cruella de Bill, era también una John Collins de Dinastía, era también una Argandoña haciendo la Quintrala. Un personaje muy potente, con una cultura también muy popular, muy a lo troncal negrete en términos formales, como llevando toda una jerga, una expresión, una manera de ver las cosas que habla de un Chile popular y también de un Chile nuevo, de un Chile sinvergüenza. Yo recuerdo una cuña que jamás voy a olvidar, que siento que habla de un Chile distinto cuando recomienda a Electra que se preocupe de los futbolistas con los que se va a relacionar. Te voy a presentar a un futbolista, pero un piola, un buen choro. Ya. De familia, son súper caballeras, súper detallistas. Si te ganas una gay, tú mañana de cumple, yo no me ganas un regalo. No, y ahí quieren que tú estés bonita, les gusta que tú estés siempre bien. Si te quería operar, te operan. Algunos, no todos. Me diría que son machistas. Pero es que ya no, ya los cabros para mí ya no. Ay, ya me voy a presentar un mundo de gente. No, pues usted es tuve. Sus decisiones. No, bueno, que ya esté, que ya esté, te pueda mantener. No, que lo mantenga ahí, pues, pues. Y eso al aire, sin ningún tipo de filtro, como un mensaje de una amiga a otra, sin duda que habló de un Chile que se estaba construyendo. Y que, bueno, y que si existía, yo nunca lo había visto así tan descaradamente puesto en la televisión. Yo, abrazando a la michile, no. Pero no lo vean como tan así. No, para nada. ¿Qué cosa? Yo, yo, a veces no le cariño a la michile, hueón, así. Ay, pero ahora ser michile no salva a nadie. Gracias. Antes era hermoso, porque yo estuve ahí, porque yo también estuve en la michile. ¿Fuiste en michile tú? Salí segunda, me ganó una ruida de estería. Pamela Díaz en La Granja VIP fue claramente un personaje mayor. Generó una gran cantidad de olas, una suerte de tsunami de energía. Pero yo no puedo reclamar con un pantemano, hueón. ¿Cuál es? 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 No, pero tú sí lo tiras ahí para allá, siempre, todo. ¿Qué agotador? ¿Cómo te agota? ¿Cómo te agota? Es muy simple. Pero no estoy peleando contigo, te lo estoy haciendo ver. Qué raro. Ah, entonces yo no puedo encontrar un poco este malo, po. Te estoy diciendo que rico este pan, y tú al tiro le pegáis un coazo al coca, ¿por qué todo así por último dímenos a mí? Porque me da risa, pues está malo, po. Te lo estoy diciendo a ti. No, le pegaste al coca. Todo lo ridiculizas, ¿cachai? Es mucho. Te lo estoy diciendo después de 15 hueás que te he visto, 15, 20. Y van a haber muchas más, 50. La Katy deberías enojarse, no tú, caché, porque igual... Pero si ni siquiera me enojo, Pame, te lo dije, mamá, ¿por qué ridiculizáis todo? Eso es todo. Y lo voy a seguir haciendo. Esas semanas que estuvo la Pamela fueron bien intensas en temas de... de la tensión que se veía adentro. Al final yo creo que eso fue lo que marcó tanto y que... y que fue un éxito lo de ella en el reality, por el poco tiempo que estuvo. Feliz, feliz no estoy, pero sí de una forma satisfecha de lo que puede mostrar como he sido en todos lados y que es lo que me tiene más contenta. Creo que una de las cosas especiales que tengo, yo creo que es mi personalidad. Señoras y señores, la fiera Beat Pamela Díaz junto a nosotros en Encuentros Cercanos. Con la pérdida de Pamela Díaz en el reality se va a perder. Va a estar aburrido, ¿no? Se pierde un personaje, es mujer y este es un país machista que a una mujer no le perdonan, que tenga personalidad y que diga las cosas... La fiera, o sea, se transformó en uno de los personajes de reality más importante, no solamente reality, sino que de esa década de la televisión más importante, gracias a que probablemente de estas personas que salen del concepto de la modelo solamente. Es lamentable, a mí me gustaba la Pamela. Tenía otra idea, era el asfánico. Pamela es el motor, para mí, de la granja, ¿ves? La idea. A mí no me gusta la granja. Amor y odio, de eso está hecho el mundo. No te pueden amar si no te odian también por otro lado. A uno no le puede gustar a todo el mundo, está claro. ¿Volverías a la granja? Sí. Sí. Y sin asco. Y sin asco, bueno. Ahora con el agua, con tierra y vamos para adentro igual. Vamos para adentro. Bueno, Pamela Díaz, ya lo saben, comienza su camino de retorno. Y el regreso a la granja. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Qué gracia! ¡No! ¡Ay, ven, 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 la puerta! ¿Cómo lo es mío? Bueno, qué... ¿Cómo lo es mío? 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 Sí. Te digo, caco. ¡Pucha, guay! La Pamela era armada a los grupos. ¿Cachai, no? Ella entró y armó un grupito al tiro. Y era el grupo pesado, ¿cierto? Era el grupo que agarraba al güey al otro. Y marcaba esta tensión constante, ¿me entendés? Entonces tenía su tema ahí con la Katy también, que tenían un roce más o menos importante. Y la agarraba al chuleteo. Desde que nos levantamos hasta que nos dormíamos. Pero en general, ¿sabes qué está todo? Que no fuera. Del tete tampoco, ¿cierto? Porque la guarda ahí. Ah, bueno, ¿y te pescan, Katy? No, porque está guarda ahí también. Pero ¿sabís qué? De verdad... Eh... Llegaste con la ironía. ¡Tú la p*** eres mensaje! ¿Vos sos más mentirosa? Yo no soy mentirosa. No, no. No, si no ha hablado. ¿En serio? ¿Será por eso? De hecho, a mí me da risa porque fui el otro día a un centro comercial y toda la gente así me miraba y todos los caras chicas así con miedo. ¡No! No, 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 no. ¿En serio? Y todas las caras chicas así que yo le decía ¡Bú! En las caras y me dicen ¡Ay, mamá! Es igual es pesada. Es verdad. Es que la gente me miraba con miedo. Antes no pensaba eso. ¿Cómo si fuera y pesada? Sí. Y después de lo que me contaste, te quiero apurar. No te pueden ir todavía. Esto recién empieza. Cuando volvió, siempre fue conflictiva conmigo. Siempre con la broma y siempre como atacando. Hay que ponerse las botas, Cati. Sí, guachita, hay que ponerse las botas. Te voy a no te aviso nomás, Cati. No te haya hablado más entonces. No, pero ¿en serio, Cati? Pero yo no he dicho lo contrario. Ah. Entonces responde cuando uno te está hablando, ¿bú? Ay, para mí la corta, la puerta. No, pero responde. Si te estoy diciendo en buena onda, no te dije en mala onda. No responde a quien quiero responderle. Ah, ok. Después no te va a dar el problema. Pues que no, ¿qué fue? Porque me la voy a grabar para lo que todo el día se va a hacer sufrir. Muy intensa Pamela Díaz. ¿Cómo no recordarla? Hay muchísimas cosas. Tuvo la polémica feroz del tema de las joyas que fue un capítulo aparte, ¿no? Un capítulo que no lo vimos en La Granja VIP sino a través de los medios rodeando La Granja VIP y luego cuando ella aparece en Encuentros Cercanos que tiene que enfrentar que su popularidad no estaba solo ligada a lo que había hecho en el programa sino también a un escándalo delictual. En los realities pasan estas cosas que uno no espera que ocurran. Nos toca la circunstancia casual de que se ve cruzado con un tema de robo de joyas donde al parecer estuvo involucrado su marido en aquel momento. Los reducidores de especies terminaron siendo el dolor de cabeza de Manolito Negra quien con muy buenas intenciones regaló unas hermosas alhajas a su querido bombón. La coreana Sang Yang no la pudo creer cuando según ella vio en la tele sus tesoritos dorados. Ahora dice que le faltan las joyas más caras y que de más declaraciones ni hablar. Ahora por lo menos el botín apareció aunque en unas famosas manitos bien fáciles de reconocer. Nosotros mostramos las joyas de la Pamela Díaz porque las andaba atrayendo y era un elemento divertido porque a los participantes les permitíamos ingresar con una o dos cosas personales. Entonces alguien llega con una guitarra otro llega con una cantiflora otro llega con la foto de su perrito y ella llegó con su joya. No saca el anillo. El objetivo era simplemente contar como ella se estaba transformando de la ciudad al campo y nada más no sabíamos la historia que traían esas joyas después pero bueno fue un acierto. No no tenía ni idea ella era de la joya y está cerrada y nos decían desde afuera pero dígale algo no le vamos a decir. Casualmente la nominan y sale bien y ella enfrenta el problema por fuera. Un reloj de Omega y dos collares y un aro. ¿Y ustedes reconocieron que eran suyas? Sí, por supuesto. ¿Faltan joyas? Sí, mucho un montón de joyas faltan. El ex seleccionado nacional fue interrogado en el tribunal y careado con los reducidores. La idea reconoció a uno de ellos pero comentó además no saber el origen ilegal de las joyas por lo que quedó en libertad por falta de méritos. ¿Era manaje aclarado? Eso lo está viendo el abogado. ¿Pero esas joyas de dónde salieron? ¿De dónde salieron, Manuel? Yo no sabía que eran las joyas. Yo no como testigo nada más. Yo salí hace dos horas y me contaron esto los periodistas, la voz. Para mí es súper fuerte y súper delicado el tema. Y lo primero es que cuando me contaron vergüenza. Pasó. Como ella salió del programa el asunto quedó zanjado y creo que se resolvió por fuera como debía ser. El momento en que nosotros nos encontramos en encuentros cercanos y le comentamos que está siendo investigada ella y su familia y que Manuel ha tenido que ir a declarar a la justicia por un problema de robo de joyas ella yo creo que tuvo una reacción impecable. ¿Cuándo se te entregan estas joyas? ¿Porque tú recibes en algún minuto estas joyas? Sí, por supuesto. Yo las recibí antes de entrar a la granja y las recibí como siempre Manuel me regalaba un anillo o con flores con un oso y todo como las joyas que siempre he recibido en momentos especiales. Jamás me imagino en tu vista entonces que estas joyas podían tener una procedencia extraña o por lo bajo irregular. Claro y tampoco sería tan tonta como vi un periódico donde decía que yo fui al programa de peapá a lucir lo robado. O sea si yo hay que ser bien estúpido para ir con algo robado y mostrar la oreja para que todo el mundo sepa ¿me entendí? Y esas cosas me duelen y me molestan y me imagino lo triste que debe estar también mi papá ¿me entendí? Para mí es triste y por eso te digo o sea yo tengo la conversación pendiente de Manuel no lo he visto no tengo idea de nada y creo que si es así como se está mostrando yo creo que Manuel asume sus consecuencias como siempre las cosas le hemos tenido enfrente y yo soy su pareja y tendré que apoyarlo en las consecuencias que pasen ¿me entendí? Es un tema súper delicado que yo cuando llegue a la casa voy a hablarlo con Manuel y para mí el tema es hablar la puerta cerrada como siempre he hecho las cosas más delicadas que me han pasado va a afectar está claro que va a afectar a un punto que no lo sé cuál sería yo lo quiero mucho y lo estimo pero no no participo de lo que pasó ¿me entendí? Muy conflictivo el momento pero sin duda también de alta jocosidad de alto morbo televisivo ¿te acomoda el apodo de la fiera? me encanta fue un gran favor que me hicieron ¿y te sientes la fiera? sí ¿cuáles son tus características de fiera? yo no soy de las primeras en atacar a mí me gusta llamar a quien primero para poder yo responder tiene distinto la Pamela sobre los demás su forma de ser directa carra raja divertida y eso a la gente le gusta también es pesada ¿cachai? ¿qué hace esta muñeca acá? yo la metí patrona ¿la puede retirar? no patrona perdón es una orden mande a otra patrona perdón hello es para que que peine la muñeca patrona Pamela Díaz sabía que tenía que ser la fiera levantate y terminame la cama no tengo la miraza levantate y terminame la cama levanta una más agresión física yo no sé ¿qué es lo que quiero dar? dos empujones dos ¿tú es caralíche? ¿ah sí? tres empujones más no lo puedo que deje tres empujones más dos y ya me golpearon perdón me apagó una cachetada cuatro 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 ahora cuatro cinco 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 no se va a seguir en ningún problema cinco cinco déjame cuatro 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 se resulta que si yo le pego a ella y ella sabe ah pero me dijiste que en defensa propia podía ¿puedo en defensa propia? no a mí hay personajes que me parece que son muy buenos para los reality que dentro de eso la mezcla que tiene la Pamela Díaz me parece mucho más interesante que pueda ser una víbora y después sea genial y divertida creo que esa combinación enriquece más a los personajes de los reality ay no me digas que mi ex marido mi ex marido tiene un grande igual ay no va a ser ya lo máximo que llegue tu ex marido qué susto a ver si ¿cómo estás? bien es ella es la negra es la Pamela weona me voy a morir ahora empieza el reality Pamela me llamó muchísimo la atención siempre porque tenía esa fuerza de decir cosas que usualmente no escuchamos en la tele ahora voy a hablar absolutamente de nada o sea le das permiso tú para hablar a ella ¿qué yo puedo hablar? eres altiva, creída, tienes el ego hasta por acá yo no lo tengo así yo solo sé que soy linda y más linda que tú envidia a ti imposible yo quiero decirle que ella tiene toda la razón tengo un ego maravilloso, me va increíble porque me creo la raja ¡Bravo! sí provocaba mucho resquemor con el resto de las participantes que en las actividades ella fuera la gran protagonista o ella fuera la persona que se lucía eso provocaba que el resto empezara a guardar odiosidades internas y como la fiera tiene una piedra se oxigenbionando a guardar odiosidades intermedia ¡Sí! uno espera que esa persona tenga una buena disposición con la actividad que tú vas a hacer. Entonces yo, claro, llego y me voy directo a la cama de la Pamela. Y hablo con ella. Le digo, Pamela, ayúdame con la actividad. Y me dice, no, no, güey, no tengo ganas de hacer nada. Pero Pamela, no, si en serio, no me digáis más. Y como que dije, no puedo creer que me esté pegando la desconocida. Me hizo entender que ella estaba ahí solamente por plata, que ella no estaba ahí por un crecimiento profesional y que no se estaba dando cuenta que finalmente mostrarse de la forma en que se mostró en ese reality, que después incluso ella acusó a los productores y a los editores que la habían sacado de la realidad, que la habían sacado de contexto, que la querían perjudicar porque ella era de nega. Eso no era así. Ella se había mostrado tal cual era. ¿Hay negocio de bolona? No sé, pero ¿cómo la sacaron? No entiendo. ¿Esto es lo que buscabas? ¿Te queda bien, Pamela? ¿Por qué se metieron en mis cosas? Sin querer apareció en mi cabeza. ¿Te queda bien? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! No te vas por eso, te vas por eso. ¡Ay, me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No soy violeta! ¡No soy violeta! ¡No! Pamela, y es algo que... me puedo equivocar o no, pero siento lo tiene incorporado en su formato televisivo. Ella en televisión es siempre un personaje que está poniendo puntas graciosas, descoyantes, genera siempre tensión. Siempre está jugando y juega un poquito más allá de lo posible. Eso es parte de su encanto, de su atractivo. Primero... decirte que has sido derrocada, que has perdido tu dictadura, quisiste imponer miedo a muchos de los participantes. Lo lograste. Yo vengo de otro país y lo único que veo es que si tu ex no estuviese en este programa, vos no hubieses tenido sentido estar y chuponeando a otro delante de él. Sos oscura, Pamela. Y lo lamento. ¿Qué quieres que te diga? Me da pena tu participación. Y realmente no sé que te vas a disfrazar cuando salgas y veas realmente lo que es Bambán. Supongo que lo sabés, pero no sé que te vas a disfrazar. ¿Por qué me haces esto? ¡Vámonos al agua! ¡No! 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 Yo creo que Pamela tenía el título de villana antes de ingresar a la granja VIP. Lo que ocurre en nuestro programa es que ella corona todo esto y se transforma finalmente en el personaje que creo yo hasta el día de hoy existe. Una mujer sin ningún tipo de tapujos. Una mujer muy calculadora en términos formales y también muy efectista en ese sentido. Y Pamela siempre lo ha dicho. Ella va a la televisión por dinero. Le interesa el dinero por las razones que ella considerará urgente. Pero lo hace con una gracia que sorprende y que también conecta con el público. ¡Guau! ¡Guau! Me parece que es y fue un tremendo aporte en todos los realities donde estuvo. Pa' bien o pa' mal de ella, es y fue un gran aporte. Aunque ella crea que lo que está haciendo es justo, Dios lo va a saber eso. Y punto. No te gasté en palabras. No tiene... Bruja, guau. Había cierta mitología con respecto a ella. Desde la magia negra, no lo sé. Y veo las velas prendidas. Ah, no. Es que yo... Angélica. Que buena. Cuando yo vi a la Angélica bajar del helicóptero, a mí me dio mala espina el tiro. Porque yo cachaba como había sido en granjera. Entonces cuando yo la vi, dije, oh, esta mina es complicada. Ok. De lejos la voy a tener. Angélica, yo siento que había sido por excelencia el personaje de granjera. Y cuando la llamamos a 1810, la ventaja es que ella hizo granjera y desapareció. Quizás es uno de los personajes, el primero, así después de ser súper relevante, de que entra en la tele y desaparece. Entonces en 1810, era un poco volver a mostrarla. Y un poco, me acuerdo de la entrevista, ella dice, vuelvo a la tele, porque están ustedes. Porque volvíamos a estar el equipo que la había descubierto. Cuando entré a granjera, venía con la idea del premio. Este reality también tiene un premio que es una buena cantidad de dinero. Y la verdad es que vengo también por eso. Voy a dar todo de mí y vamos a ver lo que se puede hacer, ¿no? Lo único que no importaba era la plata. Yo no voy a ser amigo y yo vengo a ganar esto. La Chugi, pues después, bien puesto el nombre. La Chugi. Con la única persona que tuvimos problemas todos, 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 era con Angélica, que era una mujer que tenía, que ahí habían temas ya de cosmovisión, me entendí, distinto a todo el mundo. Yo creo que la Angélica no es un buen personaje de reality. Es un muy buen personaje de reality. Y es la villana que tendría que existir en todos los realities. Ella es. Angélica marcó un antes y un después en los realities. Personajes tan potentes y con un carácter tan fuerte como el de ella no existían. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo no te pegué, te cuido. Yo no te pegué. Yo te estoy diciendo claramente, si yo hubiera querido darte un golpe, mis golpes no son así. Yo no peleo a cachetar. Yo soy rasca para pelear. Soy ordinaria para pelear. Y si yo quiero pegarte a ti, yo agarro, te doy un combo y te dejo. No sabés cómo te dejo. Así que espero que esto sacara el tema hoy día y no sea tema de mañana. No había punto de unión en nada. Desde el momento que ella se levantaba bien y saludaba, se levantaba mal y te tiraba con algo. Si es que yo creo que yo estoy súper mal asesorada. De verdad. Oye, Gina, ¿te puedes callar, por favor? Lo que pasa es que yo, de repente, converso. Soy muy... Cállese, cállese. Cállese, cállese. Hablaste más de plata cuando hago algo de ti mía. ¿Una semana de buceo o irle bajo? ¿Qué otra opción tenía? Ya cállese. Aquí. Oye. ¿Qué? Del show a lo otro, a mí no. Ay, a ver. ¿Por qué yo díselo tú? Por favor, rota. A ver, Angélica de 1810 dio un contenido que ninguno de nosotros se imaginaba. O sea, que es el romance con Arturo Prat. Si algo yo nunca me iba a imaginar es que Angélica iba a protagonizar una historia de amor dentro de un reality. Chuch, chuch. Chuch, chuch. Chuch, chuch. Chuch, chuch. Chuch, chuch. Chuch, chuch. Hay otro que salga. Ah. Chau, ¿estás bien? Mira, hay una cosita aquí. Chau, estés bien. Ya bien. Chau, estés bien. Chau. 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 ¿Cómo te sacrificaste, Brad? En un crédito... Un participante así, ¿verdad? Con la Angélica conversábamos harto Había buena onda en algún momento De repente se arrancaba la moto Era enojona, ahora yo no me acuerdo Arturo Prat, la semana pasada Tú te jugaste la permanencia en 1810 Esta noche tu puesto está Angélica A lo mejor son los últimos minutos Que vas a estar junto a ella ¿Qué te gustaría decirle? Tengo la convicción de que va a ganar esta noche Lo he conversado ya Espero que la vaya bien Y lo que tenga que decirle se lo digo más rato Angélica, a lo mejor Son los últimos minutos que lo vas a ver ¿Te gustaría decirle algo? Sí, yo creo que Demostrate a ser un cobarde Necesita más valentía O sea, estuviste todo el rato diciendo De que no iba a tomar en cuenta La nominación pasada Los por qué Y sin embargo quedó claro De que sí te afectaron Entonces yo creo que es la hora Que si me quedo o me vaya Por último demuestro un poquito de coraje ¿Algo que decir, Arturo? No, nada que decir Dice la leyenda Que yo bauticé a Angélica de Chucky Pero yo no bauticé a Angélica de Chucky Chucky traía ese sobrenombre de granjeras Y no se lo puse yo Se lo puso Constanza Moya Y... Pero es Chucky, po Porque de repente es como buena Y se transforma y se pone mala Chucky, po ¿Qué te pasó a ti? A ver, ¿verdad? Chucky ¿Me quieren que te retara? No ¿Ya? Pero... Chucky, pero... Chucky me dijo que te retara Poster, fruta ¿A qué te refieres con Chucky? Tú eres Chucky Pues a la legona, Chucky ¿Quién? ¿A ti te sale el Chucky o no? Bueno, me sale el Chucky ¿Quién ideó ese...? ¿Quién? ¿Eliano? ¡Qué lindo! Mira, de alguna parte lo escuchamos Y yo se lo escuché a ella Pero sé que no lo ideó Pero lo instauramos Toda causa tiene un aspecto Y todo tiene una consecuencia Entonces hay que saber quién el que idea Y todo Porque yo respecto de eso También voy a inventar algo Y que no tiene por qué ser un sobrenombre Fue difícil estar con ella O sea, una persona así como Tan mala onda Tan pesada Tan... Así No es fácil Y encima se la había tenido conmigo Me agarró de punto a mí Primero que a cualquiera Como la más debilucha La más todo Que se yo Me agarró de punto a mí Y fui como su primer conejillo De la India, digamos Entonces obviamente no era fácil Pero... Pero bueno Había que seguir ahí adem Creo que dentro del equipo Ha sido cero aporte En todas las competencias No sé cómo dijiste Que la competencia anterior Había sido un aporte Creo que no Creo que... Es la típica zorrita Que se esconde Detrás de un disfraz de oveja Y que estás acá todavía por eso Lamentablemente ya sé Que me voy a nominación Que me hubiera encantado Y me contigo Y si me voy Ten por seguro Que vas a desear Que me hubiera quedado Me parece perfecto Sé lo que quieras Y si yo soy una zorrita Vos sos una serpiente No sé Yo la encuentro hasta casi Como resentida Como esas personas así como No sé Como que por ahí Le tocó muy duro en su vida O tiene trancas Como son muy de ella Y se la agarra con los demás Como si los demás Tuvieran la culpa de eso O sea Yo era la primera vez Que la veía en mi vida O sea Culpa de algo Que le haya pasado en su vida Créeme que no tenía Pero se la agarró conmigo Con todo A nosotros nos tomó el pelo Hizo lo que quiso A nosotros Es decir Se levantaba a las 7 de la mañana Se ponía los bototos Y chancleteaba los bototos De adentro para afuera Como 7 veces Abría el Como es el baúl Y lo soltaba así ¿Me entendés? Lo que vieron La patada a la puerta Eso no fue nada No, no puedo No, no puedo No, no puedo No, no va a entrar más No ¿Le doy paleta a todo? No, lo está haciendo a propósito Esta p*** Me tiene estén ¿Faltó que bailen malas? Sí La va a echar abajo No importa Que la echa abajo No Es una pa' ti Es una pa' ti Porque cada vez le voy a las palabras Que me callen Ahí viene O sea, está bien ser confrontacional Con un grupo de mujeres Que también le daban O sea, le hacían la pega gratis Si la Angélica las miraba feo Y las tenía toda la mañana Hablando de ella Le hacían la pega Yo en algún momento Me cuestioné Cómo me relacionaba con ella Pero cuando me di cuenta Que todos Se relacionaban Peor que yo Incluso Me di cuenta Que claro Que el problema en este caso O la que estaba Con una actitud Que no era la mejor Para el grupo Era Angélica No nosotros Ella quería hacer la mala Y para hacer la mala Recurría pero hasta lo que fuera Pasar a llevar Insultar Yo no podría dormir Siendo así Lo pasaría pésimo La conciencia Me estaría dando Pero Es parte de esto Angélica Loca No No Yo no me llevaba mal Con Angélica Angélica se llevaba mal Con Arturo Lontan Se llevaba mal Tienes que hacer Gracias a Dios Que erís hombre Que erís mujer Angélica Oye Acuérdate de eso hoy día En la noche Cuando te acostís Decís gracias Dios Por ser mujer Porque si fuera ahí hombre La cabeza tuya Estaría colgada ahí ¿Ah? Y vos ahí Si pudieras Lo harías Manipular ahí Tanto a la gente Mira yo creo que Desgastarse en No Si me lo hemos Desgastado en un nuevo Pero Arturo yo creo que Que me carga que manipulen a la gente Porque me hace mal Las explicaciones Pero Arturo no vale la pena O sea yo creo que Cada uno aquí Mira Hay tanta Si hay gente que cree Tanto en Dios Como la Angélica Dios sabrá A quien premia lo premia Entonces no vale la pena Aunque ella crea Que lo que está haciendo Es justo Dios lo va a saber eso Y punto No te gasté en palabras Si no tiene Brunja Había cierta mitología Con respecto a ella Que tenía las fotos Y las fotos no sé Que tenía una cruda Una cosa Pero de loco ¿Me cachai? No sé si Magia negra Pero No voy a poner Una cosa tan Pero si Nos comía la cabeza Con eso Dio la casualidad También Que veníamos Nuestro equipo Gana La primera semana Y después Perdemos Cuatro semanas seguidas Y no sabíamos Por qué Y yo no sé Que me olvido Me olvido En realidad Mis gotitas de la nariz Que yo uso Y vuelvo un día Cuando ya todo el grupo Se iba Como que me devuelvo Y agarro Y veo las velas Prendidas Ah no Dije yo ¿Qué hice? Las apagué a todas Levanté Y por una ventana Así las tiré Todas para producción Y ese día Era pura coincidencia Entonces Cada vez que íbamos O era yo O era Janis O era alguien De nuestro grupo Que se devolvía Y hacía lo mismo Y cada vez que hacíamos eso Ganábamos Entonces no sé Era casualidad O qué sé yo Lo de la magia negra No lo sé Puede ser Que ella Es muy creyente ¿Cachai? Reza mucho Puede haber sido Que estaba rezando ¿Cachai? Muy mentalizada Ahí en su posición A lo mejor así ¿Cachai? Y el que la vio Se pasó el rollo Y dijo Pero Es mucho más atractivo Decir que está haciendo Magia negra Que está orando Así que creo que Se tergiversan un poco Las cosas Y se exageran Y te empezás A comprar cuentos Que no existen Porque la mina Nunca fue bruja Sino que simplemente Rezabas en horarios Donde estábamos todos Durmiendo Porque le parecía Que era más cómodo Qué sé yo Estaba muy pendiente De De hacer De comerte la cabeza ¿Me entiendes? De estar machacándote Haciendo cosas Que tal vez No eran reales Pero que realmente Te volvían loco Y yo no soy una persona Tampoco Que por ganar algo Voy a hacer Llorar Denigrar A otra persona Y ella Pucha Cada vez que tenía La oportunidad Hacía mal Y pasó Que tuvimos Un momento Desagradable Muy desagradable En donde La Angélica Trata muy mal A la Pamela Voy entrando Y me dice Pamela Quiero hablar contigo Yo le dije Sí ¿Quién eres tú Para venir a tratar a Aldo? Y empieza con su abanico A hablarme A gritarme Que yo en algún momento Dejé de escuchar Todo lo que me estaba diciendo Me gritaba ¿Quién eres tú? Eres una gorda de mierda Mírate Si no participaste En la competencia Porque hubieras quebrado Los palos Porque eres una guatona Porque eres una gorda Porque no eres nadie Sí Sí ¿Sabes qué me carga? Porque fue capaz de decirle a Aldo No, no tiene las condiciones ¿Qué condiciones tiene ella? A ver, ¿qué condiciones tiene? No tiene ni una No, carga, carga O sea, no puede ¿Ella con qué criterio le viene a decir a Aldo que no sirve? No puede Nunca yo había vivido Un episodio de tanta violencia Eh, yo si Tal vez si no hubiera habido cámaras Que es lo más seguro La agarro del cogote ¿Me entendés? Porque Vos podés decirle cosas a la gente Lo que quieras Pero no jugar con una enfermedad Y de ese tipo No discriminar Vamos a estar en la oscura Ahí ¿Te creís débil? ¿Te creís débil? ¿Viene? No puedo aguantar eso Escúchame ¿Te creís débil? Escúchame Más encima Era un temor que la Pamela tenía Yo desde que conversé con ella Desde el día uno Lo que más temía Lo que más temía Su familia Era que alguien Le pudiera hacer daño a ella Por su apariencia física Y nada Era como que no te podía Y quedar ajeno a la situación Alguien tenía que ir y decirle algo a la Angélica Y entiendo tu parecer Angélica Entiendo tu rabia Entiendo tu molestia Pero trata De un poco De evitar Las palabras que O sea Ten por seguro Yanis Que la semana pasada Eso era ido O sea Si yo hubiera sabido Yo hubiera sabido Que ella es tan inconsecuente Que es tan mala clase Que es tan mala leche Queremos los improperios Pues Angélica Pa' qué La semana pasada Andaba con Aldo Y con Mariana Para todos lados Ella todo el tiempo Estaba buscando De darte en tu punto débil ¿Me entiendes? Y no le importaba ¿Me entiendes? Eh Denigrarte No le importaba Eh Lo que se viera Eso fue terrible O sea La única que sacó la cara En la competencia Y hoy fuiste tú Pero ella Que no fue capaz Ni siquiera de pararse Porque si se hubiera parado A rir un palo Hubiera hecho el ridículo Este es el juego Va a ser así Y va a ser peor Y para eso Tienes que ser fuerte Si tú te entregás fácil Escúchame Si tú soy débil de así No va a servir de nada Vamos No va a servir de nada Yo no vine Para que me entretenas Ella Ella viene a otra cosa Claro que fue impactante Para ella Todo lo que pasó Y fue terrible Y fue para todos Chile Fue terrible Sobre todo Para la gente Que vive Que vive esa clase De enfermedad Porque es una enfermedad Para su entorno familiar También Fue difícil ¿Te ha tocado poner el pecho En las cositas? En las 10 Que ponen el pecho ¿Te ha tocado poner el pecho Muchas veces en las 10? Entonces ¿Y este juego Te está liquidando? ¿Le pusiste el pecho ¿Para qué? ¿Para bien Estar a tu familia? ¿A esto aquí? ¿Ah? Sí ¿Entonces? ¿Estamos? ¿Ah? Salimos La Angélica seguía Porque de verdad Ella No estaba dañando Lo que me estaba pasando No sé si voy a aguantar esto Calma Tu molestia Tu enojo Tu alteración total Pero tú no podías Demigrar así ¿Y por qué no? Si ella fue capaz De demigrar ¿Por qué era gratis? No hay nada Para que me deje Así No Angélica No Angélica no es así No es así Angélica Ya me había tratado mal Pero ella seguía Como que no Descansó con todo lo que me dijo Y se seguía dando vueltas De hecho la Yanis Iba le decía Oye ya Para Es que no puedo creer La facha que tiene de pararse Y decir No Tú no eres un aporte para el equipo No puedo creer No, no, no Un rato de chance Un poco La chica igual está escuchando Sí Pero si es obvio Que tiene que escuchar Y qué bueno que escuche Para que aprenda Ojalá Dios quiera Por su bien Que se retire Que se retire Porque no Yo le voy a hacer La vida imposible Esta semana que le queda Un poco de chance Por lo menos Un rato ahora Si Algo se va mañana Yo le voy a hacer La vida imposible Toda la semana la voy Lograr defender a Angélica Cuando trató de morsa A Pamela Me costó Me costó mucho Porque estaba defendiendo Lo indefendible ¿Por qué se quejan Además de que De que ella le ponga Algún sobrenombre a alguien Si la tratan de Chucky En su cara? Yo encuentro que Yo encuentro que Que después no se quejen Y que después no aleguen Lo que pasa es que Tremendo decirle Chucky En la cara Y yo también tenía que ser Consecuente Con lo que había estado Defendiendo todo el rato Que era ella Pero sí siento que Se le pasó la mano Pero también creo que Pamela Utilizó ese minuto Y se victimizó Para que el público La quisiera Creo que Gracias a esa situación Hoy día La Pamela Es lo que es también Yo ya no tengo Ningún tema con la Angélica De hecho yo puedo hablar Del tema Y es súper relajada No sé si es más o menos feliz Pero Nunca más se le va a cruzar Una Angélica por delante Que le venga a decir La barbaridad Que ya le dijo De hecho Angélica no se metió Más con ella Es más En el verano Salió que yo me había Vengado de ella Cuando dice Dime morza ahora Fue fea Y la Y le dijo así Fue porque ya Para mí es un tema Superado Entendí Que Angélica Para mí es como El golpe militar Para Chile Algo que está en mi historia Que me encantaría Que no pasara Pero está ¿Cachai? Está Si no las formas Simplemente En el momento Que fue Yo era impactado Y la verdad Es que yo siento Que sus disculpas Nunca fueron honestas 100% Por lo que dijo Después en otros Programas de televisión Que ella nunca me quiso Decir gorda Que ella me decía Morsa por lo arrastra Pero en el fondo Como que siempre Se trató de justificar Algo que era injustificable Pero ya es una etapa Superada totalmente Ya han pasado 6 años Y para mí Hoy día de verdad Que es Es nomás Un episodio Y hasta un recuerdo No más Angélica sí que entendía El juego Y lo jugaba Super bien Y generó Ese personaje Pero ella sabía También que ese personaje No era puro odio Porque la audiencia Estaba dividida Entre los que la amaban Y la detestaban Y los dos extremos Le benefician Si al final Ser indiferente En este tipo de cosas Es el que no se beneficia Pero Angélica Super biaracha Me dijo Mira ahora todos me odian Pero un mes más Toman a mar Y dicho Y he hecho Angélica es recordada Por dos cosas O sea Es recordada por una cosa Por dos tipos de personas Hay gente que la recuerda Para bien Que son sus adherentes Sus fanáticos Que eran literalmente Fanáticos No eran adherentes Fanáticos Y la gente que la recuerda Por este carácter impulsivo Maleducado Insolente Prepotente Discriminador Prejuicioso Racista Clasista Que era ella O perdón No sé si era ella Era lo que ella mostraba En este programa Yo no sé si ella Se da así realmente Así mientras en el resto del país Las páginas web Foros y grupos en Facebook En contra de Angélica Cada día suman más adeptos En Yungay Crece el apoyo Y el fanatismo A ratos casi enfermizo Por la nueva Fiera de los realities La gente la ve Como un modelo a seguir Una mujer que se ha hecho A sí misma A partir de esfuerzo Y trabajo La Angélica siempre Fue un personaje potente Potente Yo la consideré potente Primero porque físicamente Era muy buena Era extraordinaria Para mí físicamente Extraordinaria Y potente Porque siempre fue de frente Angélica Sepúlveda Termina siendo un personaje Bastante importante O uno de los más importantes Porque era una antagonista Pero Como le decía A las otras Que eran flojas Y todo el cuento Quedaba ella como la heroína Pero ella era la antagonista Del programa Todo el rato Porque sus reacciones Eran demasiado heavy metal ¿Cachai? Se llevaba mal Con el Arturo Tuvo problemas Con el Gonzalo Tuvo problemas Con Don Gabriel Tuvo problemas Con todo el mundo ¿Qué me iba a hacer El antagonista? Yo me acuerdo que el chispa Le decía Ordinaria Poblacional Ándate a vender A la calle El chispa Era súper Insoportable Con la falta Oye, una pala Y limpia tu mierda Bueno, entonces Limpia tu mierda Limpia tu mierda Y te muebles ¿Qué le pasa? Porque él se cree De la alta alcune Así Aparte que era horrible Yo lo encontraba Súper feo Es que Fanny Claro Llegó subiéndose A un caballo Heavy Así como Yo soy Fanny Yo no tenía idea Que no era Fanny ¿Cachai? ¡Ladra! ¡Guau, guau, guau! Solo quiere ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Venga, venga! ¡Venga, chica! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vaca! ¡Venga! 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 Ya vimos A dos populares fieras Ahora veremos Algo Que fue víctima Antes de De entrar Al mundo opuesto 1 Yo siempre quise Estar dentro De un reality Porque sentía Que era una plataforma Para entrar a la televisión Y me inscribí Nunca pensé Que por inscribirte En internet Iban a llamar Me llamaron Me dijeron Oye, Fanny Tú quedaste En la presentación Del casting Queremos que vengas A hacer el casting Acá Con la cámara Y todo Mi nombre es Estefanny Cuevas Tengo 19 años Vivo en la comuna De las Condes Me dedico Al comercio ambulante Les llamó la atención Que fuera una comerciante ambulante Que en ese momento Vivían las Condes No cualquier chica De 19 años Vive fuera de su casa Están independientes Yo viví Todavía en los Prados Y me cambié Ahora a las Condes De un giro Así 100% Porque Las Condes Es una población O sea Los Prados Allá Es una población Donde yo vivía En ese momento Solo tenía cuarto medio Y preferí trabajar De comerciante ambulante Que se ganaba mucho más Que tenía un horario Que era el que yo quería Nadie me mandaba Aparte igual estaba con mi papá Protegida siempre Y a mí me gustaba En realidad A mi mamá No estaba muy de acuerdo En ese momento De que yo trabajara De comerciante Y lo dejé también Por este nuevo camino Que era el que realmente A mí me gustaba Y el que realmente Yo quería Estar Dentro del mundo puesto uno A mí me querían Estar En las competencias Porque para ellos No era nadie No eran relativamente Nadie Hasta ese momento Entonces Me tocó De uno Mi nominada es Fanny Mi nominada es Fanny Mi nominada es Fanny Por supremacía De votos ¿Quién es? La primera nominada Fanny Por favor Fui bastante A duelo de eliminación Entonces tenía que esforzarme El doble Y luchar Y competir Y con toda la garra ¡Poleneja! ¡Vamos campeona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rena! Se lo dedico a mi mamá Y a toda mi familia Que me está viendo Todos los comerciantes ambulantes Que son esforzados Igual que yo Yo estoy que La Fanny Es una ganadora De los reality Es una ganadora De la vida Y de los reality Una mujer que Le ganó al reality Porque ella también Fue súper discriminada Dentro del reality Por el chispa Por ejemplo Me acuerdo que el chispa Le decía Ordinaria, poblacional Ándate a vender a la calle El chispa Era súper Insoportable Con la falta No hay una pala Y limpiar tu mierda Bueno, entonces Limpia tu mierda Limpia tu mierda Limpia tu mierda Limpia tu mierda No, oye Si esa es una huea El papel con caca Va al guater Va al guater No, no va al guater Va al guater No, no 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 va al guater ¿Por qué tengo que vivir? No, no Limpia tu mierda Fue suficiente Ya fue suficiente Chispa Ya Chispa Chispa ¿Por qué él se cree de la harta alcurnia si... Aparte que era horrible, yo lo encontraba súper feo. Me encanta generar esta weá. En el momento lo sufrí mucho, lo sufrí, me dolía mucho, salía muchas veces a llorar afuera, porque en realidad me sentía súper mal como él me trataba. Fue bastante cruel, fue duro. Igual el mundo puesto uno a mí me tocó bastante duro, sí. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Yo creo que en ese momento él se dio cuenta de que verdad, o sea, onda, me estaba afectando. Sí, me estaba afectando psicológicamente y también mentalmente y todo. O sea, a mí no era agradable que un tipo me estuviera todo el rato pisoteando. Fanny. ¿Qué? Ya, pues fuerza. Si vos erís más fuerte que las otras dos minas, ¿vas a ir a ganar? Necesito que te levantís, que te cambies de ropa, no te quiero perder en el equipo. Por mucho que no nos lleguemos bien, igual quiero que esté acá, haría un aporte para el equipo en las competencias. El David está trotando afuera, puedo ir a trotar con él, calentar. Ya le ganaste a la Romina. La futbolista está joneada, tenés todas las posibilidades de hacerla. Sí sé, pero yo no sé si quiero quedarme acá, Dios mío. Yo sé que no puedo ganar, yo no sé si quiero quedarme, quiero quedar acá. ¿Y por qué no te querés quedar acá? ¿Por qué no? Porque yo pienso y yo afuera soy más feliz que acá adentro. Aquí estoy sufriendo, weón. Pero ¿por qué sufrís tanto? ¿Yo te muevo demasiado? No voy a la pregunta. Puta, pero yo lo trato de hacer en buena para reírse. Bueno, yo por lo menos te voy a cuidar en eso. Es así que mueve a todo el mundo. Yo soy así, yo lo muevo a todos, Fanny. Yo si querés no te muevo más, weón, te puedo apoyar en eso. Te vine a dar apoyo ahora porque sé que erís fuerte y sé que le podí ganar, ¿cachai? Ahora con el chispa nosotros tenemos buena onda igual, no nos juntamos tampoco ni mucho menos. Pero no tenemos una mala onda porque él igual entendió su error, igual me pidió disculpas en su momento. Y yo tampoco soy rencorosa. Saludos chicas, cuídate mucho. Yo sé que tuvimos roces, pero hoy en día no tenemos ni una mala onda. Y está todo bien. Por otra parte, la Angélica también la discriminaba bastante, le decía ordinaria, rota. Oye, ¿tú? ¿Por qué me culpaste a mí de que habían perdido la prueba por mí? Y tú lo hiciste al lento. Ah, ¿yo lo hice al lento? ¿Sí? ¿Y tú te mediste? Sí, obvio, todo el rato. No, sí, obvio, todo el rato. Todo el rato me medí. Sí, sí, terminando de ponerte a llorar mejor porque ¿sabes qué? Tú me has culpado en las tres últimas competencias de que yo soy una responsable. A ver, pero abre bien los ojos. No, no, la que no abre bien los ojos. Abre bien tú. Espérate. O sea, tú por medio. Yo no fui la última vez que dijo que fuiste tú la culpable. Yo estaba comiendo una manzana cuando de repente escucho unos gritos. Escucho unos gritos pero así como un gallinero terrible. Y veo que estaba la Fanny, que la Fanny es súper chora. Y la Angélica que es un chuf. Por algo le decían chuf. Que yo lo diga y sea más honesta y te lo diga en tu cara. ¡Honesta! ¡Eres una chuta! 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 ¡No! ¡Mírate tú! La Angélica era demasiado insoportable. Y todo el rato estaba toreando a la pobre Fanny también. La Fanny era un personaje de un carácter súper fuerte, pero no es mala persona la Fanny. Tampoco se merecía todo el troleo que le hacía a la Angélica. ¿No te das cuenta el esfuerzo que hice la semana pasada lesionándome? ¿Para qué? ¿Para avanzar en la competencia? ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena me ha dado la próxima semana cuando tú estés llorando ahí en el duelo! ¡Mira cómo habla y me decimos a mí! ¡No te da vergüenza! ¡Mira cómo habla y me decimos a mí! ¡Mira cómo hablas! ¡No te da vergüenza! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Qué pena me ha dado! ¡A mí la gente me conoce hace mucho tiempo! ¡Pero a ti! ¡A ti! ¡Lo que tú has mostrado aquí! ¡A mí me conocen como soy real! ¡No! ¡Lo que tú has mostrado aquí! ¡Lo que tú has mostrado acá! ¡No soy más mujer que yo! ¡No soy más mujer que yo! ¡Pues levantarme el tono de vos! ¡No! 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 Igual la encaré realmente. Y ella se fue subiendo de tono. Esta discusión empezó a ser más ofensiva. Ella me empezó a decir cosas ofensivas igual. Y a mí me empezó a molestar. Y yo también le empecé a decir cosas ofensivas. Y esto se empezó a alterar, alterar. Hasta que ella me tira como un mate. Al momento de tirarlo como que no fue rápido. Entonces fue como que yo le puse la mano y se reventó el mate. Llore. ¡Vaya! ¡Vaya a llorar! 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 ¿Qué te crees? ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállate tú! ¡Oye qué te pasa! ¡Ya! ¡Ya! Sé que no es lo más correcto. Ahora no lo haría. Pero en ese momento actúe y actúe nomás. Ese fue el segundo momento más feliz. En el mundo opuesto. Primero, cuando fue Michelle. Y después, el boxeo entre Fanny y Angelica. Tranquilo, tranquilo. ¡Pare, pare, pare! Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Suéltame. No. No, Fanny, no. ¿Cómo te debes bailar con ella? No, no. No, no. No, no. Bueno, la gente también recuerda ese momento mucho. O sea, hay gente que hasta el día de hoy me dice, ay, qué bueno que le hayas pegado y todo. Porque no era querida a la Angelica. Nunca fue querida dentro de la televisión. Mira. Sí, 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 chico. Tranquilito, tranquilito, tranquilito. Estamos contigo. El momento del boxeo entre Angelica y Fanny fue cuando Fanny despegó televisivamente. Fue como su pic, su clímax. Porque ahí en el fondo se victimizó un poco y también le paró los carros a una de las mujeres más odiadas del programa. Yo me gané el público en el primero. Para mí ese fue mi premio. Menos mal que no vino la Angelica. Si no, no hubiesen tirado a pie de lazo. ¡Fanny! 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 Vamos, díguelo. Que soy su faz. Ay qué lindo bello. No eres tu fan. ¡Han mercyome! Listo. Por favor, ¿esto sería obligación para mí? ¿Una obligación? ¿Uno? ¿Uno? ¡No! ¡No! Fanny es una fenómena. Porque Fanny es como una piba de mi barrio. Somos gente que nos gusta caminar a la calle, que nos gusta hablar con la gente en la calle, que pasamos mucho tiempo en la calle. Entonces, yo con Fanny me entendía muy bien. Con Agustín tuvimos muy buena onda. Él era un chico súper caballero y teníamos súper buena onda entre los dos. Y, obviamente, que uno se confunde dentro del reality. Entonces, a veces lo miráis con otros ojos porque ya no hay nada más que mirar. Entonces, y él también. Pero, no, nunca pasó nada. Tenemos una muy buena onda hasta el día de hoy. Nunca concretamos nada. Nunca cedió, porque tampoco... Primero, ella siempre estuvo de novia. Y, segundo, yo siempre estuve metejoneado o en una historia con la Mariana. Es un anillo de compromiso, ¿no? No, es un cinturón de castidad. ¿Y algo? Sí. Es un cinturón. Estuvimos juegos. Nos hablamos cerca. Nos liberamos endorfinas, por así decirlo, mutuamente. Aunque, por momentos, yo decía, bueno, algo voy a tener que hacer. Decía, porque ya voy para el cuarto mes y ya estoy un poquito con la testosterona por el techo, ¿viste? El pastorino y la Fanny yo creo que pasó algo adentro, pero no sé si las cámaras lo captaron. Capaz que lo hicieron bien. Mira, aunque la Fanny es rápida con las manos, así que ahí lo puede haber hecho muy rápido. Estás seduciendo. Yo miro así a Guti. A las personas que tengo que mirar así. ¿Te molesta? Porque si te molesta no te miro más. No, no me molesta. Es que vos me mirás así y es peligroso. Por algo te miro así. ¿Por qué? Porque se me da la gana. ¿Porque me querés comer la boca? Me encantaría. Pero bueno, nos quedábamos de risa, la pasábamos bien, ella venía, me bobeaba. Además, a mí me causaba gracia todo el despliegue que ella hacía. La Fanny era muy obvia. Cuando se iba caminando, movía las pompas, ¿entendés? Entonces nos reíamos. Y Joche me bobeaba y me decía, iba tu amor, me decía. ¿Me estás bien vos? Sí. Después nos pasamos los teléfonos y cuando salimos hablamos. ¿Cuándo? Un mes, dos meses. Conmigo no, que yo soy peligrosa. Se han visto, se han visto, pero en unos eventos afuera. Creo que en una serena, así, haciendo eventos juntos. Pero concretado, la verdad que tengo mis dudas. Yo pienso que sí. ¿Más? ¿Qué más? Que no me diga que no, pastadorino. Yo pienso que sí. No me lo ha confirmado, pero yo pienso que sí. Sí. Y ahí tenía 19 años. Igual era mea loca. Y en realidad, igual era el mea domino Agustín en ese momento. Pero ahora no. Ahora tenemos muy buena onda. En realidad, con él ha sido como con el único que hemos tenido buena onda afuera. Que hasta el día de hoy perdura. No. 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 Primero que todo, el premio más grande, más allá de los premios y de las cosas que me he ganado, es el cariño de todos ustedes. Entonces... me voy feliz. Y después me metí nuevamente al Mundo Puesto 2 a ganar lo que fue lo que hice. Hola, ¿cómo están todos? Obvio que me gustó más la verdad. Pero es rico vivir los dos. Porque sí, en el uno me sentí discriminada, me sentí muy excluida. Pasé muchos momentos tristes en el uno, también como muchos momentos felices. Pero en el dos cuando yo entré, que ya era conocida, ya había estado en un programa juvenil. Ya era la Fanny, ya me conocía, la gente afuera. O sea, la gente famosilla que entró al segundo, ya todos estaban conmigo. O sea, ya me conocían, era del ambiente. Y hacía lo mismo con los otros NN. Disfruté todo lo que no disfruté en el primero, lo disfruté en el segundo. En el Mundo Puesto 1, ella idealizaba a los otros personajes televisivos. Y ella no se sentía dentro de esos personajes televisivos, se sentía como la NN. En cambio acá, entró ella sabiendo que podía ser igual uno más, un personaje televisivo más. ¡Ros! Póneme el espejo. ¿Qué tal? Lo sacó. Gracias, bombón. Mira a la Nadia, se le dio vuelta. Buena Nadia, weón. Bien, Nadia, bien. ¡Au! Hay muchos que salen de los realities y después no saben para dónde disparar. Porque se la creyeron dentro de los realities y se creyeron que eso era el trabajo en los medios. Y es un juego. Es un casting que van, los eligen, tres meses, cuatro meses de programa. Y te podés hacer famoso, pero la fama no es el arte que muestra a veces la tele o... ¿Qué sé yo? Me parece que no. Salen confundidos. Fanny, que yo conocí a la Fanny en Mundo Puesto 1, que era un personaje totalmente distinto al de 2, pero era algo que se veía venir. ¿Entendís? Con respecto a sus actitudes. Siempre digo, en el 1 vimos a Anakin Skywalker y después vimos a Darth Vader. ¿Qué pasa, Angélica? Ah, no. Fanny. Tú vienes como a Anakin Skywalker. Como que era bueno en la primera parte y la segunda parte se convirtió en Darth Vader. No, pero yo soy bueno igual. No soy mala. La Angélica va a estar orgullosa de ti, güey. La convertí. No, no me comparte con Angélica. Ahí sí que me cagaste. Último con el chispa, prefiero con la Angélica ni cagando. No, porque eres mujer, güey. No. Te metí un poco. Es que se comentó mucho en un momento de que a mí se me habían subido los humos, de que yo me creía diva, de que ya no era la misma persona del 1. Y en realidad, claramente, no era la misma persona del mundo opuesto 1. Porque uno va aprendiendo cosas, va creciendo, va madurando también. Es que Fanny, claro, llegó subiéndose a un caballo heavy, así como... Yo soy Fanny, yo no tenía idea de quién era Fanny, ¿cachai? Entonces era como, ¿quién era Fanny? Alguien me cuenta quién era Fanny. Y me acuerdo en un momento que le dice a no sé quién, arriba de las nominaciones, así como... Ah, no me conocí, googleame. Chuta, o sea, si tuviera Google, te juro que encantada te googleo, pero la verdad es que no tengo nada dentro de esta casa, entonces me podés contar quién eres, porque, claro... A vos no te hice nada, sinceramente no te conozco, te estoy conociendo. No sé quién sos y me gustaría conocerte, obviamente. La verdad, me sorprende tu nominación, pero me parece perfecto si es lo que vos pensás. Y lamentablemente, si no me conoces, googleame. ¿Qué te podría decir de la Fanny? O sea, una mina que se la comió a la tele, ¿cachai? Era fuerte para los otros, que éramos seres humanos normales, ver esto, que era casi una caricatura, ¿cachai? Porque ya era demasiada la exageración de un personaje. Mira, la verdad no tengo muchas ganas de hablar, así que la voy a tratar de hacer bien cortita. Partiendo por la pelea que tuvimos hoy día, yo no soy ninguna yegua y no quiero... No te he faltado el respeto como para que tú me lo faltes a mí, así que te pido respeto, si no me quieres respetar, es tu problema. Y si me permites darte un consejo, te podría decir que no intentes ser la guinda de la torta, porque lo natural es muchísimo mejor. Y cuando llegue tu momento de ser la guinda, va a llegar. ¿Me dejáis darte un consejo? Por supuesto. Sigue coqueteándola a Juan Pablo, que eso te sirve más que esta pelea barata. Oye, bueno Fanny, haga lo que quiera, pero... Sí, voy a quedarme hablando sola porque, o sea, no eres una señorita. Fanny, por favor. Ya está. Tan chorita, es que no te sale. Ya está. No te sale. Jamás te saldrá. Me salió incluso mejor que tú. Te digo. Practícalo. Practícalo. Por favor. Bájalo humo. Bájalo humo. Bájamelo vos. Le pido por favor. Silencio. Ven, bájamelo vos. Ven. Fanny. Tú y la boca te quedan de mismo. Sí. Tú y la boca te quedan de mismo. Yo te trato como quiero. Tú y la boca te quedan de mismo. Les pido por favor. Silencio. Fannyita, venga. Fanny. Ay, por favor. Yo conocí una Fanny que entró y súper producida y arreglada y se maquillaba y tenía una personalidad fuerte. Era como... Y bueno, lo que pasa es que yo conocí esa Fanny. No había conocido la otra Fanny del otro realismo. Yo nunca la pude comparar. A mí no vengáis a enfrentarme si me escuchaste. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees vos? ¿Quién te crees vos? Yo no me creo que nada. No me creo nada, flaca. ¿Quién te crees vos? No me creo nada. Tranquilita, mamita. Tranquilita. Tranquilita. Oiga, mi hijita linda. Si a usted la educaron, compórtese como tal. Porque pareces una maleducada, Fanny. No, pero mira, maleducada. Síguela dando. Maleducada. Maleducada. ¿Quién es una maleducada? Solo queréis. Mira, como te hieren. Así te hago. Así y salís volando, cara, chica. ¿Está bien? Si no estuviera acá. No, si no estuviera acá, teoría. Si no estuviera acá, teoría. Si no estuviera acá, teoría. Mamacita. Si no estuviera acá. Venga, venga, venga. Venga, chica. Venga, venga. Venga, venga. ¿Qué te haces la chura? Venga, venga. Déjeme, tranquila. Así que no me voy a relajar una pendeja como esta. Por eso no. Tiene una personalidad que igual yo creo que intimida. O sea, es una galla que va al choque. En el fondo yo creo que salió la verdadera Fanny. Que todo el mundo sepa que soy maleducada. A mí importa una rama. Bien. Qué bueno que lo reconozcáis. Vos no te metáis. Gato mojado. Fea, maestra. Fea. Puta, no me llegáis ni al dedo del pie, weón. No, no puedo llegarte. No puedo competir con un gato mojado. Tranquilo. Déjame. Prefiero ser un gato mojado con la moja en todo caso. Tome, controle. Y hago lo que quiero. Ok, ya sé lo que quieres. Cuando quiero y donde quiero. De repente si no quería hacer una actividad, no voy porque soy la bacán y soy la Fanny y no quiero ir. Como diríamos los trinos, se creyó el cuento, weón. Yo creo que para creerte el cuento tenés que ser, weón, el Chino Ríos, Marcelo Salas, weón. De ahí para arriba, weón. Creo que a algunos se las creen que saben de reality. Y creo que al reality nadie sabe nada. Siendo participante vos entrás a jugar y es lo que sos. Y cuando te crees que sos piola y que manejás el reality, creo que el reality te termina manejando a vos. Lo hace que la Fanny tenía esa actitud con quien sabía que podía tenerla. La Fanny nunca se agrandó conmigo, jamás. Jamás, jamás me pasó a llevar, ni mucho menos. Pero sí lo hacía con la gente que ya sabía que podía. Recibimos a Fanny, a Rocío, a Melina y a Kathy. Cuando llegué a la final, me tocó competir primero con la Kathy, que yo no tenía buena onda con ella. Y me tocó competir con la Kathy y cuando salí al escenario fue horrible porque toda la gente me pifió. Toda. Fanny, esta es tu revancha, sin lugar a dudas. Una y no atrás exactamente estuviste disputando la final. Que le digas a toda la gente que te ha acompañado durante todo este largo proceso. Nada, de darle las gracias por haberme elegido la primera semifinalista. Haberme dejado ir a un fianzo. Y nada, voy a dar todo por toda la gente que viene por mí. Oye, ¿qué? Entonces me sentía aguchada, me sentía mal, me fue horrible. Me sentí súper mal en ese momento. Yo recuerdo, uy, me daba tanta rabia si tenía tanta angustia. ¿Dónde están los aplausos para Kathy? Los aplausos para Fanny. Se vio reflejado en el fondo la actitud que tuvo en el Mundo Puestos 2, en el público. O sea, salimos las dos, claramente el público me apoyaba, en realidad apoyaba a cualquiera que estuviera al lado de Fanny. O sea, el público estaba contra Fanny. Fanny deposita su tercer testimonio y toma, cómo no, el testimonio adorado. Ella es la primera finalista de esta noche de clausura de Mundo Puestos 2. Y ya competí con la Kathy, obviamente le gané. Igual di todo en esa competencia, porque tenía rabia. Y a ganar así rápido. Fanny, entendemos que estás agotada, estás cansada, me imagino con mucha adrenalina, pero este es tu público que te está viendo y escuchando a lo largo de todo nuestro país. ¿Qué tienes para decir ahora que tienes este testimonio adorado en tus manos? Nada, felicitar a Kathy por el desempeño. No está todo muy público acá, porque a lo mejor no pude venir, pero está mi faniática que siempre la apoyo, la quiero. Y se lo dedico a ella, a mi familia. Levántese testimonio, Fanny, primera finalista. Y gané, la gente seguía pefiando. Ya, y salgo para afuera y me acuerdo que me dio como una, como que me descoloqué, salí para afuera, grité mucho. Caminé rápido, así como enojada, euforia, gritando y todo, y a veces en un momento de abrir la puerta, estaba en un techo. Y estaba en un techo, estaba en un techo, y ahí descargué mi rabia, grité. No entendía por qué a mí me estaba pasando algo así, si en realidad yo había sido yo nomás. Decía, no voy a entrar a la final, no quiero competir. Yo me acuerdo, yo estaba como lista para bajar a la final, subió como una loca, empezó a tirar, y vienen los chicos de producción y me decían, no, no, salí, salí, no te acercas, que Fanny está tirando todo, está tirando todo. Y todos corrían, todo era como una revolución que se había generado, porque estaba tirando las mesas contra la pared, estaba indignada con el odio que le había tirado la gente, quería, no sé, suspender todo, se quería ir, todo, me quedó un quilombo. Y en el fondo quería montar toda la cresta, pero en realidad no podía dejar todo tirado porque tenía un pelo de ganar. Cuando salimos al escenario, la gente seguía pifiando, más aún porque era la Rocío, Marengo, entonces más me pifiaban, y yo más rabia tenía. Yo no se lo deseo a nadie lo que vivía en ese momento, porque uno se siente súper mal, se siente mal, súper mal, de los ojos. Yo dije, no, voy a ganar, voy a salir triunfadora, porque no quiero que sea el titular mañana Fanny la pifean, no quería que saliera eso, porque relativamente la que estaba marcando ahí el momento era yo, más que las demás. Entonces, yo era como el impacto, entonces tenía rabia y fui, y antes de competir con la Rocío, yo me acordé de un consejo. Me dijo, tú no tienes que tenerle miedo a la Rocío, porque ella es mayor que tú. Ella es una señora, y tú eres una joven. Fanny, ¿estás lista? Sí. Rocío, ¿estás lista? Sí. ¡Vamos entonces! ¡Tres, dos, uno, ya! Sí. Ahí va. Cuarto testimonio. Beso a la cámara. Y a cobrar. Mundos opuestos dos. Tiene, señoras y señores, una nueva aclaradora. Sí. En su venganza del 2013, Fanny Cuevas se queda con el oro, con el éxito, y con el triunfo. Una energía así, cuando ganás un reality, algo así como, eso sí que es una emoción grande, grande, porque ganás, y entonces ganás, todo el esfuerzo de los seis meses, llega a tu fin, y los ganás, y tú eres la gran triunfadora. Yo estoy feliz. De verdad, nunca me lo imaginé. Era mi revancha. Me gané la revancha con el público, me fui de viaje, y ahora es mi revancha de ganar. Y estoy feliz, gracias a toda la gente, la que me está aplaudiendo, la que me está pifiando igual, porque ellos me dieron la fuerza para ganar esta competencia. Yo necesitaba escuchar eso de la gente, las pifias de la gente, para que me dieran la seguridad y las ganas de ganar, porque a lo mejor si no me hubiera pasado, también hubiese perdido. Señora, sí, señores, sí. Deposita su testimonio. Y también a cobrar. Se acabó, se acabó, se acabó esta competencia. Es Arthur. Pues ganó Arthur, más todavía me sentía más triunfadora, porque los London la habían hecho. La había imposible. Entonces era como restregarle la cara así y ganar, es decir, ganamos nosotros, no usted. La final de nosotros fue como ganó el mal. En el fondo, quizás también se sacaron la mugre. Igual entrenaba nene, pero fue como que habían ganado a los villanos en el fondo. El aplauso, señoras y señores, es para ambos participantes. Yo estoy que la Fanny vivió súper bien su fama. Es verdad que se cree el cuento, pero está bien. A mí me gusta el personaje de ella. Creo que en función de que sueña alto, llegó a vivir lo que vivió, digamos. Pero después la vida cambia, la vida es mucho más dura que un programa de televisión. Era muy carismática, nos parecía que una persona, además muy humilde, muy extrovertida. Tenía abundancia de extrovertida. Nosotros a través de Reality hemos cambiado la vida de muchos participantes. Hasta el día de hoy, del reality número uno y del reality número dos, la única nene que sigue dando de hablar, mujer, soy yo, Fanny Cuevas, y nadie más. Y ya no soy tanto una chica de reality, sino que pasé a ser parte de la televisión, dentro de la parándula, dentro de los programas, y sigo latente hasta el día de hoy, sin mostrar cosas feas, sin verme vuelta tanto en escándalos, tan negativos, sino que mostrarle a la gente que, no sé, entré a la universidad, que me compré mi departamento, que en realidad uno puede ir avanzando con sus sueños y sus metas a medida de paso del tiempo. Sin esfuerzo no hay recompensa. ¿Sabes qué? Menos. Si, trágate tus palabras. No me señales con el dedo. No me toquí. No me toquí. No me señales. No me señales. No me toquí, escucha. No te atrevas a señalarme. No me toques de nuevo. No te atrevas a irse. Bienvenidos a un nuevo ranking con las mejores peleas de la historia de los realities. Abriendo el ranking nos encontramos con el brazuca Fabricio quien le mostró su margeno a Renato Munster y le hizo un tributo al gran Patricio Yáñez. ¿Crees que te tengo miedo? ¿Tú te caminas? ¿Cuántas hablas de juego? ¿Crees que te sabas de juego? ¿Tú eres un mentiroso falso? ¿Tú eres un falso? ¿Qué falso? ¿Falso mentiroso? ¿Falso mentiroso? El hombre sin comida es un energúmeno. ¿Y tú concordaste con eso? ¿Y tú concordaste con eso? ¿Concordaste? ¿Y la idea de sacar la manita fue tuya? ¿Asúme esa? Pero se salió de sus casillas, el Fabricio lo estaba pasando mal. Él era el Fabricio de la favela. ¿Y vos soy un pez? ¿Cómo un jalero en los cuacos que estén aquí? ¿Soy un pez? ¿Pero tenía miedo de estar disparado? ¿Soy mi hijo? ¿Pero asumo todo? ¿Pero qué es comienzo? En el número 4 nos vamos a la granja y encontramos a la linda Gloria y la uruguaya Vicky que transformó en un clásico inolvidable. ¡Bájame el tonito! El otro día te fui a arrastrar porque te dije una huev... y te calentaste y te fuiste como un idiota. ¡Bájame el tonito! ¡Bájame el tonito! ¡Bájame el tonito! En mi casa yo no te acostumbro a gritar así como chancho. En mi casa yo no te voy a gritar como chancho. ¿No te puedes meterte con eso? Sí. Yo parezco loca. Vos sos mi hija. Sí, parecís loca. Eso es lo que sos. ¿Perdón? Son malas personas. ¿Qué dijiste? ¿Hija de puta? ¿Eso soy? Una puteada para un uruguayo o para un argentino no es lo mismo para nosotros. La puteada tiene un insulto de por medio implícito. Tú no te metas con mi familia y menos con mi mamá. Menos. No, mis señores. No me toques. No te atrevas a señalarme. No me toques de nuevo. No te atrevas a señalarme. En el número 3 del ranking de las mejores peleas de la historia vemos a Claudia Smith y Simone Mardones quien sintió en primera persona la fuerza de la garra charrúa. Bueno, 38. Me imagínate. Peor todavía, Boba. 38. Y con dos hijos, Manzi. Mira, yo no sé. Si mis hijos no hables porque te lo sigo te lo voy a repartir en dos pedazos. Pártemelo. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Oye, ya! No era agradable tener una persona que a la semana de estar encerrada te empiece a mechonear. O sea, es muy... Es fuerte. Nadie habló de tu hijo. La única mujer que hija es que te quedó. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! En el número 2 recordamos una pelea de pesos pesados en la granja. En una esquina Gonzalo, el karateka Egas y en la otra esquina Marco, el taxista Maríncovi. Chico China. ¿Qué me dijiste? ¿Que yo soy floja y cochina? Sí, floja y cochina. Era como el tatarabuelo guayando a la nieta. A la tataranieta. Pero yo caché por la ventana que la vi que le iba a contar a Gonzalo. Y dije, guay, guay, guay. Si querís levantar la mano no me vaya a tocar. No me vaya a tocar. Me retó, lo reté, nos retamos. ¡Ay, mira! ¡Qué sal, sal! No, no, que salga de pie al calestante y nos va a repetir todo. Vamos para allá. Vos, anda para allá con la biqui biqui. De pacotilla, güey. De pacotilla. Y que yo era un karateka de pacotilla, se metió Arturo y yo el viejo Castiglipé con Arturo Castiglipé que a mí. En realidad, estuvimos a punto de llegar, yo creo, a los golpes. Karateka de pacotilla. Chico, chico. No soy karateka, entiendelo, tonto. Aquí te hay que ir, a manejar carroza, viaja de mierda. Y en el número uno nos encontramos con un enfrentamiento digno de la lucha libre, ya que Kati, Buda y Pilar Ruiz se dieron y no consejos a Tangana. Cada vez que veo esa pelea me da mucha vergüenza ajena. O sea, es el resultado de eso, me gira de puros ciclos combinados y finalmente una vez al mes te nos hypo. ¡Gracias!